Tu cuentas conmigo, como siempre estamos en tu corazón Hoy el compromiso es más fuerte en Radio Caracas Televisión Es más de medio siglo junto a ti Es más que informar y vivirla Es una historia compartida, pues somos parte de tu vida El tiempo pasa y seguimos aquí contigo Porque hay un corazón que grita Porque hay una emoción bonita Llena de amor y ganas de seguir contigo Hay una Venezuela que no calla No calla Hay un país que se ve reflejado en la pantalla Porque hay un corazón que grita Porque hay una emoción bonita Llena de amor y ganas de seguir contigo Dejen de tu derecho a ver lo que quieres ver Hoy más que nunca tú, tú tienes tu fe Hoy más que nunca nuestro corazón grita Volveremos, lo sabemos Porque tú nos apoyas y nosotros aquí Venezuela Volveremos Venezuela ¿Sabes que nunca fue nuestra intención Despedirnos Despedirnos Por un tiempo? Por un tiempo Veniremos trabajando para estar junto a ti Porque nos eres Y te queremos Y te queremos Y te queremos Hoy más que nunca nuestro corazón grita Volveremos, lo sabemos Porque tú nos apoyas y nosotros aquí Venezuela Volveremos Venezuela Vfiction Hoy más que nunca nuestro corazón grita Y te queremos Y te vamos Y te queremos ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve!